¿Qué es la inversión? ¿Qué es la inversión? Los que lo mandaron fueron los de Santa Cruz. ¿Qué hay de cierto, Elce? Escuché una denuncia que hizo el ministro el otro día. Yo lo escuché a Elce. No justifico la actitud porque si yo estoy en la selección nacional me acojo a la disciplina de una selección, por tanto no es una cosa que la promovamos nosotros. No es obligatorio ponerse el que lo promovamos nosotros para que quede bien claro porque si no después nos van a meter en juicio. Pero de repente es un poco el sentimiento y la reacción que tienen los deportistas nuestros. ¿Por qué? Porque no son atendidos por el Estado Nacional y dicen, bueno, si a mí me lo da toda la gobernación, ¿por qué me tengo que poner un buzo que ahora quieren que me lo pongan? Pero es una cosa que la vamos a conversar con los atletas. ¿Estos 52 directores técnicos o entrenadores vos los tenés en cuántas disciplinas? En más de 30 disciplinas, que son las que tienen toda una planificación y tienen mayor proyección. Estos entrenadores son permanentemente capacitados. Hace 20 años que venimos haciendo capacitación en todo lo que es alto rendimiento, metodología del entrenamiento, teoría del entrenamiento, nutrición, etcétera, etcétera, que trabajan conjuntamente nuestro equipo médico. Tenemos un servicio médico, nutricional, asesoramiento nutricional, tenemos psicólogo, tenemos fisioterapeuta, dentista, laboratorio químico. Entonces estamos trabajando con un programa que se llama Selecciones Permanentes sobre una base de 1.500 deportistas de 20 disciplinas que estamos administrando directamente con ellos. Y de estas 20 disciplinas, de estos 1.500, casi 2.000 deportistas, hemos extractado un programa que se llama los Top 100, que son los 100 mejores de estos, en el caso de Chavo, de Nanda Álvarez, de las chicas estas del Racket, etcétera, que les damos la atención. Que entran y salen además, que entran y salen. Nada es fijo. Ajá, nada es fijo. Tienes muchas condiciones para estar ahí, mantener el nivel, mantener el nivel, participar en todas las competencias. Tienes medidas mínimas entonces. En las disciplinas objetivas como el atletismo, el ciclismo, hay marcas mínimas, hay otras que se ponen otros parámetros, las más subjetivas como la gimnasia, pero se les exige cumplimiento, el cumplimiento de una planificación. ¿Por qué? Porque no es nomás, me invitan este fin de semana a un campeonato, me voy. No, vos vas a competir con miras a este objetivo, vas a hacer este programa, estas competencias y las tenés que cumplir y ahí me tenés que traer resultados. ¿Por qué? Porque se tienen que buscar las competencias que vayan cumpliendo periodos. Cuando son estudiantes, ¿cuál es la relación libreta-selección? Esa es otra característica y es otra exigencia que se le pone, que ellos tienen que tener por lo menos un promedio 5 sobre 7 o 75 sobre 100. ¿Por qué? Porque un deportista tiene que ser buen estudiante también y porque tiene que ver por su futuro, porque no toda la vida va a ser deportista. Pero además eso da resultado en todo el mundo, no tiene por qué ir aquí. Correcto. Además, un deportista que se dedica tiene una capacidad intelectual superior porque tiene una capacidad de concentración, oxigenación cerebral, concentración. O sea, le es mucho más fácil estudiar. Entonces, para su proyección en el futuro, por su propia educación, hasta para administrar su fortuna en el futuro. Los escenarios están pasando por un mal momento, sobre todo el estadio Tahuichi. ¿En qué quedó el proyectazo ese que se hizo en algún momento? Tanta discusión, tanto debate. ¿La liga con cuatro partidos lo postergó esto? El debate ha sido duro porque también entiendo que hay muchas, no solo opiniones, sino también intereses. Claro. Pero nosotros lo hemos hecho sobre la base de un diagnóstico. Nosotros somos conscientes de que el estadio no está en buenas condiciones y no es lo que Santa Cruz se merece. Y por eso que se hizo todo un estudio, se lo socializó con toda la gente del fútbol, con los periodistas, con la gente que pueda generar opinión sobre el aspecto, colegio de arquitectos, inclusive la gente del barrio. Y se llegó a la conclusión, por estos análisis técnicos, sociológicos, inclusive económicos, de que era conveniente remodelarlo. El proyecto está listo, el proyecto ya tiene la certificación presupuestaria, y si no me equivoco, ayer o hoy tenían que lanzarse ya la licitación para que se empiece el proceso para adjudicarlo y empezar la construcción de la primera fase. Entonces, no es una cuestión de discurso. Hubo una demora en lo que el año pasado planteamos de lanzarlo, porque con las observaciones y críticas que hubo hicimos un foro y escuchamos también algunas peticiones que se hizo, las incluimos en el proyecto que ya estaba, que era para ejecutar 4 millones en una primera fase de dólares, lo ampliamos a 6 millones de dólares, pero todo eso tiene un proceso también para hacer cambios presupuestarios, el proyecto, el TESA, toda la documentación que respalda un proyecto, y después ya no convenía empezarlo a fin de año, y por eso se lo tiró para este año, para que pueda ir ejecutándose en el transcurso de la gestión sin ningún tropiezo y no tener que pasarnos de gestión. Entonces, ya eso está para licitarse. La promesa era que se haga hasta este fin de semana. Inclusive se hablaba de hoy día, no estoy seguro si ya lo hicieron, pero eso se lo resuelve ahora. ¿La Villa Olímpica? La Villa Olímpica fue otro análisis que se hizo también, y en el que Rubén puso su ojo porque hace 50 años que la tenemos y había habido muy poco desarrollo, un permanente asedio para avasallarla. Ahí hemos tenido disciplinas como el tiro, el karting, el motociclismo y la Tawichi, que son, como están en la parte perimetral, un poco han sido el freno a estos intentos, y por eso es que también hay una decisión de invertir cerca de 30 millones de dólares en la Villa y otros 30 millones para el estadio. Entonces, ¿en qué se está invirtiendo? En todo el cerrado perimetral que se lo hizo el 2010. Ahora se está terminando todas las calles y avenidas iluminadas, que son dos proyectos internos. Son 5 kilómetros pavimentados y 15 kilómetros de rutas de pavik, que son ciclovías, que pueden circular en vehículos livianos, y todo esto está debidamente iluminado. Están ya en las últimas fases de ir conectando la iluminación, aunque hemos sufrido varios robos de cable. Después estamos ya, hemos terminado el velódromo, falta pintarlo. ¿Cuántas disciplinas hay ahí adentro? Son 15 disciplinas las que ya hay o van a estar, porque... ¿Cuánto está la piscina? La piscina está funcionando perfectamente, desde el año pasado funciona constantemente, no ha parado prácticamente ningún día, pero también hay un proyecto para remodelarlo, que también estamos en puerta de licitarlo. Para techarla vamos a ampliar las dos piscinas, la fosa de salto, que también se ha cenado sincronizado, y la piscina de natación, para tener una piscina moderna. También se está publicitando el centro de rendimiento. Perdón, las competencias internacionales casi todas te exigen que la piscina sea techada, ¿no? Sí, es una exigencia y además indudablemente una conveniencia, porque ahí no hay factor climático, las marcas son mucho más objetivas, más precisas, y eso indudablemente nos va a dar también la opción de organizar eventos más grandes. Cuanto más grande e importante el evento, hay más exigencias reglamentarias en cuanto a las características del escenario. Por ejemplo, para hacer un mundial de atletismo, tenés que tener una pista de ocho carriles, con todo el cronómetro electrónico de tal categoría, y una pista secundaria idéntica a la principal para calentamiento. O sea, tenés que ser una doble inversión para poder hacer unos Juegos Olímpicos y un Campeonato del Mundo. Entonces, estamos entrando a ese tipo de exigencia. El racket, que ya lo estamos terminando también, está en sus últimos toques, que ha sufrido demoras porque han habido mejoras. O sea, al proyecto original le fuimos modificando cosas para que sea un mejor escenario y que esté preparado ahí a nivel de un Panamericano, inclusive de un mundial que podríamos postular para enero del próximo año. El Centro de Alto Rendimiento, explícame de qué se trata. El Centro de Alto Rendimiento es ni más ni menos que un programa de servicios integrales al deportista que es mejor si tiene una infraestructura adecuada. Mejor. Hemos comprobado que hemos tenido alto rendimiento sin tener la infraestructura. Pero lo que se quiere acá con este centro en realidad vendría a ser la parte del albergue porque la villa en sí es un centro de alto rendimiento y se va a transformar en un centro de alto rendimiento. Y un día te lo dije, cuando ya se transforme en un centro de alto rendimiento va a ser el más grande del mundo, 150 hectáreas. No existe en el mundo un espacio tan grande donde se concentren tantas disciplinas. La idea brillante que tuvieron nuestros antepasados como Don Abraham Telchi, que le llamaron Villa Olímpica, y está mal dicho porque la Villa Olímpica es donde se alojan los atletas en los Juegos Olímpicos. Exactamente, sí. Pero eso tiene que adecuarse. Pero la idea... Olasia Saleh también tiene mucho que ver. Sí. Y la idea era concentrar, Arnaldo Saucedo, concentrar la mayor cantidad de disciplinas. ¿Por qué? Porque ahí puedes organizar unos eventos grandes, no gastas en transporte, no gastas en... Claro, todo está ahí. Todo está ahí. Y hasta además ganás en seguridad. Entonces, la Villa tiene esa proyección, se está completando para lograr eso. Y el centro de alto rendimiento, lo que ya se está por licitar, es todo el albergue para 200 personas. 200 deportistas. Lo que te permite concentrar permanente de 200 personas, que sean atletas locales o nacionales o del extranjero. O sea, si Argentina mañana nos dice, tengo mi selección de natación que quiero que se entrene en Bolivia, se viene porque es más barato, porque es más seguro, por un montón de causas, y nosotros los podemos atender. Va a tener un comedor para 400 personas. En una siguiente fase se verá todo lo que es un gimnasio moderno para entrenamiento integral de cualquier disciplina, o sea, multidisciplinario. Y una parte administrativa donde se pueda administrar toda la Villa y el deporte, porque ahí nos vamos a trabajar. Eso se está haciendo, me decís. El proyecto está listo y está por licitarse para empezar a ejecutarse este año. No es propaganda. No, el proyecto tiene costo, tiene certificación presupuestaria, tiene presupuesto asignado, y estamos terminando los últimos detalles para lanzar la licitación, empezar a construirlo, y con eso ya ir completando la Villa para que se transforme en un centro de alto rendimiento. Te hago la última parte de preguntas. El Dakar aparentemente viene por Santa Cruz. Lo que reflota el viejo proyecto que vieron los gringos que vinieron y que dijeron hay que pasar por Santa Cruz, irse por aquí y volverse por Argentina, etcétera, etcétera. ¿Qué era el proyecto inicial? ¿Qué? No hay cosas que no se sepa. El gobierno les dijo muy bien. Eso para una segunda etapa. La primera por Uyuni. O sea, esto que están haciendo y los predácar que van a hacer, contame de qué se trata. Esto, como vos lo decís, ya los franceses lo habían visto, han estado en Santa Cruz, estuvieron explorando todo lo que es el Chaco boliviano, desde Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca. Y es idóneo. Entonces, ellos se fijaron en eso, pero ahí jugaron otros factores, como vos lo mencionás. Cuando yo estuve en el Dakar en enero, me contacté con la organización, con Gregory Murak, para expresarle nuestro interés de ir construyendo un proyecto Dakar por Santa Cruz, pero también un Dakar serie que nos permite ser parte del circuito Dakar, como empieza ahora en Perú, Chile, y ahora entró Paraguay este año. Entonces, él me contestó, construyámoslo, escribámonos, me interesa, y vamos a construir un Dakar serie. ¿Por qué? Porque eso es permanente, lo organizamos directamente nosotros bajo la modalidad Dakar, con el asesoramiento y el apoyo técnico de los franceses, pero se queda para... O sea, es permanente, o sea, lo podemos hacer todos los años, en cambio el Dakar puede variar de rutas de un año para otro. E indudablemente a nosotros nos interesa que el Dakar pase por Santa Cruz. ¿Por qué? Porque ofrecen las mejores condiciones en ruta y donde podríamos tener la posibilidad de que participen camiones, autos y todo. Y además... Que es lo que aparentemente ya se consiguió. Se ha conseguido. Entonces, nosotros estamos preparados, nos hemos venido preparando para una ecuación como esta. hemos ido capacitando a los pilotos, capacitando a los dirigentes, hemos traído expertos españoles, Jordi Alcarón es uno de esos, Oca Montaño es el otro. Cronometristas... Que vienen principalmente enseñando el tema de navegación, porque el Dakar exige una navegación que además viene en francés, todo el libro de ruta viene en francés, con una simbología adaptada, creada para el Dakar, y que es un nuevo lenguaje que los pilotos deben aprender para poder conducirse, porque vos llegás, la organización, la partida, te entregan tu chip, lo ponés en tu roadbook... No es que lo tenés antes. No es que lo tenés antes. No lo tenés hasta una noche antes. Cuando tenés tu roadbook una noche antes, entonces todos los pilotos se tienen que poner a señalizar lo que consideran peligroso, importante, y prepararse para el día siguiente que ya está en la moto, en el auto, entonces el roadbook empieza a correr de acuerdo a tu kilometraje. Entonces, hay que capacitarse y además hay que entrenar muchísimo con esos equipos para habituarse y adecuarse. Chavo lleva 3, 4 años compitiendo en el Dakar, y Bulacia, etcétera, y todavía necesitan entrenamiento porque hay una velocidad de ojo, peor en la moto, en que vos tenés que mirar para adelante y el roadbook, etcétera. Entonces, y como corolario a esa preparación que la vamos a continuar este año, acompañada de compra de equipamiento, o sea, vamos a comprar los GPS Dakar, los IRI Dakar, etcétera, que ya lo hemos tratado eso con los organizadores, para que nuestra gente tenga los mismos equipos que se puedan usar en el Dakar. Y a su vez, el año pasado hicimos una carrera que se llamó Desafío Charagua, pre-Dakar, ¿por qué? Porque fue antesito del Dakar 2014, que lo hicimos por Charagua, partimos primero hacia una zona de Tarumá, por el sur, tuvimos que cortarla porque llegó el turbión al río y no se pudo seguir, pero hicimos un enlace, se llegó a Charagua pese a la lluvia que hacía años no llovía en Charagua y ese día sí llovió, y al día siguiente nos volvimos por el río Parapetí, que tiene una gran extensión de dunas que se forman en época seca, entre abril y noviembre, que tenés dunas de hasta 3 metros de altura. Entonces, fue una experiencia importante para todos los cuadraqueros, motociclistas y automovilistas, porque fue una apuesta en escena realista y creemos que ese es un escenario ideal para que pase el Dakar, entiendo de que va a entrar por Paraguay a Santa Cruz y de ahí volverse por Chukisaca-Tarija para salir de Bolivia por Yacuiba, Jujuy y después ir a Calama. ¿Tenemos entonces un buen panorama en lo deportivo hacia adelante? Bueno, nosotros, si seguimos un plan, es porque tenemos la certeza, la tranquilidad de que siguiendo el plan, porque programando no se falla, vamos a ir teniendo resultados, no siempre llegan todos al mismo tiempo o en el nivel que uno lo quiere, porque hay muchas cosas en juego, pero sí, es muy promisorio porque tenemos los recursos, este año empiezo el 2014 con un presupuesto similar al que cerré el año pasado de 35 millones de bolivianos, que estoy seguro si lo ejecutamos hasta junio o julio podríamos tener un adicional que lo puede incrementar, ¿por qué? Porque se está aplicando en programa. Entonces, con esa sostenibilidad más lo que podamos conseguir de la empresa privada con patrocinio, que tiene que haber una unión estratégica indispensable porque en todo el mundo se hace así, pero poco a poco conforme vamos creando este producto importante e interesante, se van a interesar también los patrocinadores y vamos a tener ese aporte, crear un fondo común y poder soportar nuestro programa de alto rendimiento porque de ahí ganan todo. Ok, te agradezco por eso. Gracias, Carlos, gracias a la oportunidad. Vamos al corte.